Para que Diosito nos siga bendiciendo, para que Diosito le siga mostrando su rostro hermoso, les pido que la mano derecha despierta y la mano izquierda la pongan en su corazón. Padre bendito del cielo, aquí está tu cielo, tu niño muy amado, tu niño que honda de justicia, y que ha llovido, y que ha tenido muchos problemas, mi Señor, y muchas enfermedades, pero que él ha seguido adelante siguiendo, mi Señor. Que tú, mi Señor, lo has llevado a muchos hogares, y él aún así te ha seguido. Que en este instante tú sabes de dónde viene, del doctor, y aquí está. Bendícelo, bendícelo siempre, mi Señor. Bendícelo a su esposa, su hija, sus dos hijas. Bendícelo a todo lo que va a ser, todo su presente y su futuro. Bendícelo a cada instante de su vida, mi Señor, Dios Rey de misericordia. Bendícelo, utiliza sus manos, sus pies, su cabeza, sus labios, mi Señor. Para que él te alabe siempre y te bendiga, y que nunca se canse, mi Señor, de llevar tu palabra a donde tú lo llevas. Mamita María, aquí está tu niño muy amado, y te pido, mi Señor, a que lo cubras con un manto precioso, y lo lleves directamente al corazón de tu mamá. Y que cuando él se canse, mi Señor, tú lo abraces, como abrazaste un día a tu niño Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso que está sobre todo el hombre. Que Dios, Señor Jesucristo, que me reina por los siglos de los siglos. Gracias, hermana. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos. Bendecidos y en victoria. Amén. Amén. Estamos y solos, ¿verdad? Eso creen ustedes. Están solos. Aquí está. Adiós. Adiós. Adiós.